Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con la típica lectura que siempre me pide muchísima gente, que es tu siguiente cita o próxima cita, ¿vale? Que puede ser con una persona que tú ya te conoces, que puede ser con una persona nueva, aplícala a tu situación. Y en esta lectura pues vamos a buscar qué descripción nos darán de ese ser, si es ya mismo, si es de aquí un tiempecito. Así que bueno, vamos allá, signo de cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a ver con una lectura inicial, a ver cómo estás tú, para que veas si realmente esto te está aplicando o no. Vamos allá, empezamos por la carta del 2 de bastos y la carta del 3 de oros. Aquí signo de cáncer, el problema, vamos a decirlo así, es la confianza, ¿vale? Como que en una relación realmente te apetece pues eso de tener un cómplice, una cómplice en todo. Un amigo, una amiga, un amante, una pareja, una persona con la que hablar, una persona con la que hacer tonterías y cosas divertidas. Realmente como que sí que te veo con una persona que realmente como que sí que se quiere abrir. Es como que te veo con estas energías y estas ganas de que tiene que haber una persona a tu alrededor. Y por lo que estoy viendo sí que haces algo así, vamos a decir, con lo que hay a tu alrededor. Salir, divertirte, hacer cosas con tus amigos, aplicar a tu situación, pero que no llegas a confiar. Porque a lo mejor lo que hay a tu alrededor que tampoco es que está ayudando mucho. Es como que también para algunos lo que estáis buscando es llegar a deshacer algo que tenéis con una comunidad. Ya sea con lo que es la familia, algo laboral, que te quieres ir de tu pueblo, que quieres alejarte. Entonces pues como que estás con estas energías de querer también cambiar de actitud hacia ti mismo. A ver si así pues logramos una mejoría en muchos ámbitos. La verdad que se está viendo como una persona tú que sí que buscas hacer algo, pero que lo que hay a tu alrededor pues como que tampoco está ayudando. Quizá porque estás buscando en el mismo sitio de siempre. Vamos a ver qué más nos dicen signo de cáncer. Y recuerda también por favor que esto es muy general. Quédate con lo que te aplique, lo que no. Pues que lo dejes ir y que si quieres una lectura privada que abajo te dejo los números de mi gabinete. Vamos allá. Ay, el dos de espadas, el cinco de bastos, el carro. Aquí estás tú. Y el emperador. Toma ya. Cáncer. Vamos allá. Empezamos por las energías del dos de oros. Y el dos de oros en el amor es como que realmente como que te ha quedado aquí mucha energía de dualidad. Que a lo mejor ya estás conociendo a gente o sencillamente que estás en mucha situación. Y como que estás buscando o lo que te está diciendo aquí que se necesita de un cambio. De un cambio también a la hora de actuar. No es a la hora de pensar y de sentir, pero que también hacer cosas diferentes. De eso hacer, dejar de hacer a lo mejor lo mismo de siempre. De escribirle a una persona que nada más que la conoces. Deja, deja que te busquen. Deja que te rueguen un poquito. ¿Vale? Y lo que se está viendo aquí realmente es como que a veces que los miedos, ¿vale? Los miedos que te llegan a frenar. Por lo que estoy viendo aquí, signo de cáncer. Déjame decir que aquí ya de por sí hay una persona. Yo creo que esto ya te lo sabes porque realmente es que pesa mucho en tu lectura. Hay dos en realidad. Una persona que está ni que va ni que viene. Sencillamente que ya está a lo mejor con alguien aparte en su vida. Una persona como que está ya haciendo muchas cosas. Que a lo mejor que te está diciendo que ahora pues que voy a terminar con cierto conflicto. Disculpa. Que tengo en mi vida y que luego pues mira vuelvo a lo mismo. Una persona que está en una lemniscata. Que está todo el rato así. Que va y vuelve a la misma situación. Pero lo que también lo que tengo aquí es que vas a recibir algo escrito. Un whatsapp, un email, un sms de una persona que aquí por lo que se está viendo es una persona súper celosa. Celosa, ¿no? Lo siguiente porque ya estamos hablando de unas energías de una persona que es la típica que grita. Es la típica sin argumentos, ¿vale? Sencillamente porque se pone rabiosa. Si no consigue lo que quiere una persona a la que no en su mente, en su cabeza. ¿Cómo es que le ibas a hacer un jaque mate? Conociendo a alguien aparte o sencillamente que vas a pasar olímpicamente de ellos. ¿Cómo? Es una persona pues con mucho ego y con mucho orgullo. Mal empleados, ¿vale? ¿A ti cómo te veo? A ti te veo signo de cáncer. Que claramente estás aquí viendo esta lectura de quién va a ser tu siguiente cita o próxima cita. Pero que en realidad estás que pasas olímpicamente de todo. Porque tu energía ya de por sí claramente estás en tu auge. Estás que te sientes súper bien. Estás que te ves de maravilla. O al menos es lo que estás buscando. Porque te tengo con unas energías del gran yo soy. Buscando esta armonía, este bienestar en mi vida. Pero que también con una actitud ciertamente militar. Que vas por la calle y te pueden tirar el piropo que sea que tú estás... Que ni te inmutas. Ni más con la energía del emperador. Estás. Es muy difícil. O va a ser muy difícil conquistarte. Va a ser muy difícil. O a lo mejor porque en mucha parte del mundo está llegando el verano. Y la gente pues quiere disfrutar de su vida. Y no atarse. Vamos a decirlo así. Entonces pues... Signo de cáncer. Aquí te veo como alguien bastante difícil. Va a ser muy difícil conquistarte. Tú ya tienes una opinión. Van a luchar. Van a luchar. Las energías que ya están en tu vida. En el caso de que tengas a alguien en tu vida o que está ahí. Van a luchar y muchísimo. Pero que a ti no habrá fuerza humana. O quien sea que te haga moverte de ese sitio. Que tú dijiste. No me vais a bajar de aquí. Y no se te va a bajar. Signo de cáncer. Aleluya. Que todavía estás viniendo de una etapa kármica bastante puñetera. Vale. Y aquí va a haber una caída bastante fuerte de ciertas cadenas o barreras. Que hasta ahora pues no te dejaban disfrutar. O ser quien eres realmente. A veces como que te apetece. Estás así soñando. Me apetece ser ese cáncer divertido. Así, así, así. Pero que no puedes a veces. Porque tú tienes aquí mucha energía. Hay mucha mucha gente que te absorbe. Vale. Pero que bueno. Esto se está yendo. Cáncer. Para otro grupo de vosotros. Aquí hay una persona recién que dejaste atrás. Probablemente aquí tengo al signo de Libra. Por si te dice algo. A Acuario, Sagitario, Aries. Vale. Una persona que no cierra ciclo hasta ahora. Una persona que va de que necesita hablar contigo y tal. Pero que tú ya cerraste este ciclo hace mucho tiempo. Pero por lo visto ellos no. Y según ellos todavía tienen que hablar de algo contigo. Total. No te voy a mentir. No te veo con citas nuevas. Pero lo que sí estoy viendo es cómo tu pasado te quiere hacer sentir mal. Yo te lo digo. Y en especial alguien de elemento fuego. O tierra. Aplicala tu situación. Porque tengo una persona aquí como realmente que actúa y no piensa. Ya puedes estar tú mal. Ya puedes estar tú llorando. Quizá Dios no quiera. Que no te preocupes. Que eso ni le va. Ni le viene. Ni fu ni fa. Vale. Que parece que tenga aquí un escudo. Pero que espérate. Llámalo justicia divina. Llámalo justicia terrenal. Esto es el karma que va a colocar a cada uno en su sitio. Va a colocar a cada uno en su sitio. Y allá. Desde ese sitio tan... Va a ser un remolino bastante feo. Desde ese sitio esa gente va a intentar hacerte sentir mal. Te va a escribir. ¿Qué te va a decir? Y ta ta ta. Mucho cuidado con que te dejes llevar por su palabra. Mucho cuidado. ¿Vale? Por lo tanto yo no estoy viendo ninguna cita. De momento. No te voy a mentir. de hecho para algunos ya me venís desde febrero o marzo con esta situación como que hay un sube y baja emocional bastante fuerte pero contigo no hay quien pueda signo de cáncer y aquí ya vas a ver como el karma está repartiendo de las suyas se está haciendo de las suyas y que también que si tú tienes aquí algún asunto judicial que arreglar se va a arreglar y bastante bien y está a tu favor pero yo quiero saber quién va a ser esa persona que tú vas a conocer porque digo yo alguna vez vas a conocer a alguien te queda un signo de Sagitario alguien social que puede que no sea como signo solar del signo de Sagitario lo mejor es su luna o Venus no lo sé alguien pues que tiene muchos amigos esencialmente alguien muy abierto de hablar y tal y alguien celoso ay madre mía es que yo creo no estoy diciendo que es tu culpa pero que hay gente con una energía súper fuerte que nada más con el hecho de que existas y que estés al lado de una persona en el bus o en una sala despiertas lo que hay en ellos y si hay en ellos pues una energía de inseguridad pues oye ¿qué vas a hacer? si hay una energía pues de alegría de felicidad pues eso que ibas tú a remover tú no vas a remover nunca jamás algo que ya no existe por lo tanto ya en fin esa es su energía como te he visto estás aquí con mucha seguridad en ti mismo vale y se me da que la persona esta que tú vas a conocer a lo mejor que tiene alguna que otra cana puede que sea súper joven pero con alguna que otra canita una persona muy recta muy digna alguien poco romántico al inicio alguien de hechos y no de palabras alguien no sé si tiene pues un tipo de cargo como un jefe líder, jefa da igual vale pero alguien aquí que lleva el rol niños te está diciendo que tu vida amorosa está siendo influenciada por los niños y matrimonio no estoy diciendo que te vas a casar sí o sí porque al final va a pasar lo que tú quieras que pase pero al menos pues vamos a tener la fiesta en paz vale esa relación estable esa relación sólida vale pero que ya te digo que aquí hay algún asunto que arreglar antes algo bastante gordo que se está resolviendo tú no hagas nada tú aquí no hagas nada vale tú sigue con tu vida vive disfruta lo que puedas y que el karma pues aquí esté haciendo de de sus cositas esta ha sido tu lectura si no hay cáncer déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte gracias hasta la siguiente chao